Momento ahora de seguir en el mundo del cine. En este caso se hizo el preestreno de la peli de Oliver Stone, peli documental con respecto a la mirada de los medios norteamericanos de Estados Unidos, puntualmente con lo que tiene que ver con toda la actividad presidencial del Mercosur. Hay entrevistas para todos los gustos, desde Chávez hasta, por supuesto, la polémica pregunta, prejuiciosa diría yo, hecha a Cristina Fernández de Kirchner acerca de qué cantidad de zapatos tiene. Cristina le respondió como corresponde. Estuvimos en el preestreno y vean lo que pasaba. Yo conozco su cine, que es un cine testimonial, de una mirada intensa, profunda, la mirada de un humanista, y me parece una mirada muy atractiva de alguien que mira a nuestro continente con ese ojo de artista, con ese ojo de cineasta. Yo tuve la suerte de viajar junto a Filmus por Nuestra América y entrevistar en esa serie hermosísima que fue el presidente de América Latina, a Evo, a Chávez, a Correa, a Lula. Y la verdad que fue una experiencia extraordinaria, ¿no? Entrevistarlos, acompañarlos en algunos aspectos de su vida cotidiana. Así que es un tema que me es muy propio. Y bueno, vamos a ver cuál es la mirada de Oliver Stone, ¿no? Tengo muchas ganas de verla, me parece interesante que un director como Oliver Stone, que tiene, bueno, un gran cineasta desde lo ficcional y también un gran investigador en lo político de su país y de las afueras de su país, vi hace poco el documental que hizo sobre Fidel y me parece que es una mirada que no juzga, sino que se pregunta y que muestra y que se encarga de contar un poco la mirada de, en este caso, de Fidel Castro, ¿no? Que me parece que es lo más interesante para un espectador y no que haya tanta... Puede haber una opinión, pero no tampoco una bajada de línea ni ocultamiento de información. Hugo Chávez ahora admitiendo en su speech que Coco, every morning, by the way, es adictivo, y él lo recibe desde el dictador en Bolivia. ¿Qué dijiste? Coco. Tengo entendido que es un documental que está basado en conversaciones con algunos mandatarios de América Latina y, por cierto, que la presencia del mismo director acá es un acontecimiento y somos admiradores del cine y cada vez más comprometidos con la política que hace Oliver Stone, así que con mucha expectativa, como siempre. En realidad mi participación es simplemente una compañía de amigos, lo conozco a Oliver hace tiempo y soy muy amigo de Fernando Zulichín, que es el productor, y de alguna manera seguí un poco el proceso de la película por ser amigo, me parece una película muy importante, he hecho y he trabajado en la música de un documental que acompaña esta película, que se llama Rolling with the Stone, que es un documental sobre él haciendo esta película. Pero me parece una película re importante y quería estar hoy acá, estaba por acá, por Argentina, con el Bicentenario, estuve en Mendoza, ya me vuelvo mañana a Los Ángeles, pero quería estar esta noche con Oliver y con Fernando, le estuve la oportunidad de ver la película terminada en Madrid, hará unas tres semanas, me parece una película súper importante, no solamente para nuestro país y para toda Latinoamérica, pero es una película muy importante también para que se vea en Estados Unidos, así que voy a estar ahí también apoyando la salida de la película. Millions of people watch these shows consistently, night and day, throughout North America. Do they believe what they see? I hope not. Here's the new anti-American Spanish...